Este miércoles 31 de agosto de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz tiene casi 104.000 contagios de COVID-19. Cinco municipios, El Puerto, Jalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, concentran casi 48.000 casos. En el regreso a clases presenciales, algunas escuelas particulares de Veracruz recibieron solo a un alumno. Iglesias veracruzanas requieren de mantenimiento urgente por ser parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la entidad. Reportan defunciones y casos de COVID grave entre trabajadores del Ayuntamiento de Jalapa. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias puntuales fuertes en las zonas altas del Pánuco hasta el Tecolutla y desde la cuenca del río La Antigua hasta el Papaloapan durante este miércoles, sin descartar puntuales muy fuertes en las partes altas del Tecolutla durante el jueves y lluvias intensas en el Tuxpan y Casones durante el viernes. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.